Estamos con Alex Advanter, el creador de Odisea, el nuevo disco que se presenta en todos lados. ¿Cómo ha estado Alex? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta iniciativa del Pulsar? Bien, vengo llegando, veo mucha música, mucha gente, así que estoy sorprendido. Espero que el show sea entretenido. Llegaste recién, no viste como la conferencia, hay una conferencia, muchas cosas. ¿Te gusta que existan estas iniciativas hace rato? Sí, o sea, me ha gustado mucho este espacio nuevo del campus, está súper bueno, he visto hartas actividades, hartos conciertos, así que me parece genial que más encima hayan aplicado el espacio nuevo para actividades de música chilena, me parece genial. ¿Cómo ha estado la reacción del público de Odisea? Bien, súper bien, aquí lo vamos a dejar aquí para que la gente lo compre. Sí, para que vuele de lo distante. Bien, súper bien. Están como cada vez más entretenidos los shows, la gente cantando más, bailando más, ya, luego no hacen las canciones, entonces están como más sueltos, muy entretenidos. ¿Ahora están girando nuevos singles o no? Sí, estamos a punto de sacar el video nuevo, y eso como que siempre le pone una cara, o sea... ¿Ya está grabado ya todo? No, lo vamos a grabar como en... cinco días. Ya. Ahí va a tener actores igual que los otros, una vez así, o va a ser más... Sí, pero más jóvenes y más ágiles. No, 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 son actores famosos, son altos bailarines. Sí, el otro día te vi, ayer creo, en el programa de El Alto Chavacase, con bailarinas y todo. Yo no lo vi, pero me dijeron. Claro. El show es tuyo, ¿es con bailarinas siempre? Sí, de hecho ahora vamos a tocar con... van a estar las niñas bailando ahí. El disco ya tuvo su lanzamiento oficial, ¿cierto? Sí, lo hicimos en la Blondie, el final es de octubre, así, con bombo y platillo, el cross y todo. Ya, ¿próximos planes? ¿Alguna gira veraniega? Sí, tengo muchas ganas de ir a provincia, a regiones, hay mucha gente pidiendo que vayamos a acá, a Concepción, a Puerto Montt, a todos lugares, y queremos hacer eso, y bueno, hacer este video también, y tocar algo. Sí. ¿Alguna iniciativa que está en concreto, cosas? ¿De región? ¿O shows de aquí en diciembre? Eh, mira, la verdad es que nada confirmado, o sea, hay otras cosas que van a salir, pero nada que te dijera como tal día, a no sé qué hora vayan a ver. Ya. Eh, para... ah, una consulta, ¿cómo va el proyecto con GP, que está, siempre se comienza? Va súper súper bien, eh, de a poquitito, o sea, nos seguimos juntando siempre a componer, está bacán la música, y de a poco hemos estado estrenando algunas canciones en vivo. El otro día, Daniel tocaba antes de Hot Cheap, y ahí fui yo, y cantamos una canción de la nueva, así que... A poquitito estamos... Leí en una revista que ustedes están yendo a estos conciertos, así como de bandas medias bailables, como para... ...pollarse un poco... No. Algo así. Salió Rolling Stone. Rolling Stone y este. Y este. Que como que iban a ir, así como que fueron a ver a... Alguien vino en septiembre. Christa Castor. Una cosa así. No fueron a ver a Christa Castor. Todos me enteran. No, Daniel fue... Y bueno, un saludo para todos los amigos de La Serena, y de Alex, de Odisea, ex de Radio Emo. Y nada, un saludo muy crucial, y un mucho abrazo a los amigos de La Rata.